A ver, los comentarios de tu viaje, por favor. Rami, yo quiero que... No que tú querías salir arriba y salir en la tele. Primero, tengo todos los labios rellecos, así hasta la espalda. Te gusto el son de niña, polés. ¡Roché! No que tú querías salir en la tele. ¿Algo más que agregar? No, 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 no. Si todo salió gratis, ¿no? Gracias de tu madre. Qué comentarios de tu viaje. ¿Qué quieres? Rami, ¿cómo es de tu viaje? La cámara, la cámara, la cámara. Nada. ¿Qué te pareció? ¿Qué habré relajado? Sí, señorita. Falta el misti, pero... Falta el misti. ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí? ¿Y usted? ¿Y usted? Tengo mi labio fe, pero... No puedo reírme. A ver, no te sientas.